...facilidad para aumentar la capacidad, hay recintos pequeños, entonces lo que más estamos insistiendo es que no expongamos a la gente a ningún contagio, que sigamos, ya sea con el 25, si se puede, un poquito más, pero con todos los cuidados, las atenciones, la sana distancia, hay espacios donde no podemos dar la sana distancia para poner en 50...